Diversos intentos por parte de la oposición de traer con mayor prontitud este dictamen a la atención de este pleno para que pudiera tener un acceso pronto y expedito a la justicia quien acusa, como así lo marca nuestra Constitución. Pero la mayoría de sus aliados con diversos artilugios estuvieron deteniendo la votación para que pudiera ser. Celebramos mucho en el grupo parlamentario del PRI que el día de hoy por fin estemos dilucidando este asunto que enlutó y que llenó de indignación a todo nuestro país.